¿Y quién eres si no tuviste padre? ¿Y quién irá a las naciones si no fuiste discipulado y no mires hacia un lado, buscando siempre abdicar tu llamado a ordenar el caos? ¿Cómo enfocas tus emociones? ¿Cómo tomas responsabilidad de tus propios errores? Tomar acción siempre te pesa, mientras inevitablemente tomas acción de mantenerte pasivo a lo que realmente vale la pena. ¿Cómo aprendes a ser un hombre si ser hombre en estos tiempos es igual a ser un abusador sin cuestionamientos, padre? Eres cabeza del hogar, eres el motor que avanza el reino celestial en el campo terrenal, representante del dominio del rey, quien sujeta a todos sus enemigos por medio del evangelio del Señor Jesucristo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!